Saludos Tecnóditos, soy José Luis para Canvatronic.com y en el vídeo de hoy vamos a tratar un concepto nuevo que no hemos tratado aún en nuestro canal por supuesto no será nuevo para algunos de vosotros, pero sí, como he dicho, es un concepto que no hemos aún investigado y por eso mismo hemos decidido poner en práctica las bondades de este dispositivo vamos a ver qué nos puede ofrecer y cuáles son sus características diferenciadoras de otros productos similares deciros que se trata de un producto que se llama Bold que la página donde podéis ver sus características y donde podéis comprarlo se llama boldiot.com y que básicamente es un producto que nos va a hacer de interface o de puente entre todos nuestros proyectos que creemos y nosotros en concreto podemos decir que es un dispositivo IoT o también llamado Internet de las Cosas hasta ahora no he cacharreado mucho con él porque he preferido hacer el unboxing y ver mis primeras impresiones en real que es como mejor se pueden ver las cosas y compartir todas estas nuevas impresiones con vosotros pero básicamente la característica diferenciadora de este producto es que va a ser totalmente virtual la comunicación con él ¿qué quiere decir que va a ser virtual? una vez que nosotros hemos dado los datos para este dispositivo que básicamente es la conexión wifi donde se va a conectar a partir de ahí es un dispositivo que podemos acceder a él de forma remota es más, no vamos a programar este dispositivo con el ID del Arduino vamos a entrar en la página que os he dado yo y a partir de ahí vamos a poder acceder al dispositivo para programarlo, para reprogramarlo y para hacer numerosas funciones que están en nuestra mano entonces, ya sin más, lo primero que vamos a hacer es un pequeño unboxing para ver de qué se trata este bold IoT y qué es lo que nos incluye en el pack básico como podéis observar, viene una cajita pequeña no pone absolutamente nada más la abrimos, tipo caja de cerillas aquí nos indica dónde tenemos que visitar para poder inicializar eso que os he dicho yo hay que registrarse y a partir de ahí tendríamos todas las opciones disponibles aquí podemos ver que trae unos pequeños cables de conexión para hacer las primeras pruebas un led una LDR un pulsador un pequeño buzzer un segundo led y un par de resistencias y aquí abajo tenemos debe de ser un LM35 efectivamente es un LM35 a ver si lo podéis ver mejor ahí lo tenéis por fin le ha costado un poco enfocar es un LM35 y ya no tenemos nada más vamos a pegarle una visual a lo que es la placa propiamente dicha pues lo único que podemos observar es que es un ESP8266 con el estabilizador para poder trabajar con los 5 voltios procedentes del puerto USB y no soy capaz de diferenciar la versión del ESP8266 que trae pero por la cantidad de pocas salidas que tiene no debe ser la EX que es su última versión no lo sé esto es algo que tenemos que determinar pero como podéis observar la placa es muy 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 básica vamos a continuar también viendo los otros artículos que nos incluye y que vienen en una bolsita aquí podéis ver el cable USB para dar la alimentación al dispositivo unos cables macho macho para poder pinchar en la protoboard y una pequeña protoboard para hacer nuestros montajes como podéis observar la placa es muy sencilla no tiene grandes complicaciones con lo cual lo que nos debe de sorprender va a ser todo el software que acompaña este dispositivo porque el hardware es muy básico vamos entonces a su página que es la que estáis viendo aquí bueno y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos para ello pinchamos aquí y no está usted registrado pinchamos aquí aquí escribiremos nuestros datos y ya estaríamos registrados aquí me dice que ya estoy registrado porque ya lo he hecho antes a vosotros os daría la petición como aceptada bueno una vez que hayamos hecho realizado el registro lo único que tenemos que poner es nuestro email y nuestro password nos va a pedir que acabemos de terminar el formulario de inscripción y me voy a convertir en CEO de Cambatronics vale y ahora vamos a empezar por fin bueno y una vez que hemos entrado en nuestra cuenta tenemos que configurar el producto entonces empezamos bien entonces aquí podemos ver aquí en la barra de la izquierda podemos ver diferentes opciones todas ellas las tendremos que ir configurando pero lo primero que vamos a hacer es empezar con con lo que sería el instalar nuestro dispositivo entonces le vamos a decir que vamos a añadir un nuevo dispositivo le damos a ADD y aquí viene el primer problema no es un problema pero si yo desconocía que no se podía configurar el dispositivo desde nuestro ordenador entonces para poder trabajar necesitamos tener un móvil esto no es un problema porque a día de hoy casi todo el mundo dispone de un móvil da lo mismo que tengas un móvil Android que tengas un móvil un Apple o un iOS la aplicación la tiene para los dos móviles pero si tienes que descargártela en principio no acaba de entender por qué pero luego pensando fríamente el tema es fácil de darse cuenta el dispositivo viene sin programar si es un dispositivo que vamos a conectar al mundo a través de internet lo primero que tenemos que darles es una configuración básica diciéndoles cuál es el nombre de nuestra red y cuál es el password de nuestra red si no lo hacemos no se podría conectar entonces la forma que ellos han decidido para realizar de forma fácil y sencilla esta configuración es que nosotros desde nuestro teléfono móvil nos conectemos a nuestra tarjeta VOL IOT como si fuera un servidor Wi-Fi de por sí entonces nosotros nos conectaríamos a esa tarjeta y configuraríamos el VOL IOT con nuestros datos a partir de ahí el VOL IOT a través de nuestra red Wi-Fi ya tendría salida al mundo exterior entonces lo que tenemos que hacer es pinchar aquí si vamos a descargarnos la versión Android o la versión para Apple ¿qué es lo mejor y más fácil en este punto? en vez de seguir por aquí lo mejor es descargarla desde un principio entonces aquí tenéis os dejo en pantalla el BIDI para descargarte la versión Android o la versión iOS entonces para continuar en la instalación de nuestro dispositivo tenéis que descargaros la app para poder gestionar desde vuestro móvil el VOL IOT que es lo que debéis hacer ahora bueno y aquí tenemos cargada ya la aplicación deciros que este es un móvil Android también comentaros que este es un móvil muy 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 básico es un móvil que me costó 57 euros nada más tiene 2 GB de RAM y la versión Android 7.0 con lo cual yo me imagino que os funcionará a cualquiera que tengáis un móvil más decente aprovecho también este momento para decir que si Samsung me quiere regalar un S9 o Huawei o Xiaomi estoy dispuesto a aceptar el regalo para que cuando haga estos vídeos podáis ver un pedazo de móvil y no la mierdecilla esta que tengo aquí después de meter esta cullita por si quieren patrocinar este canal vamos adelante ponemos nuestro email ahora perdón los reflejos pero me cuesta mantener esto ahora ponemos la contraseña una vez que tengamos puesta la contraseña le damos a go bien y aquí ya tenemos cargada la aplicación ahora dice que no tenemos ningún dispositivo configurado es ahora cuando enchufamos nuestro Bolt IoT aquí lo tengo y lo voy a enchufar la parte de atrás del ESP está flaseando en azul y no veo absolutamente nada más pues vamos de nuevo a la aplicación y vamos a decir añadir nuevo dispositivo aquí nos acaba de decir lo que acabo de hacer yo ahora que conecte el Bolt IoT a una fuente de alimentación de 5 voltios y 0.3 amperios que lo acabamos de hacer el azul va a flasear lento que es lo que acaba de hacer ahora y ahora se supone que se va a conectar lo que ya no bien ¿por qué no se conecta? porque yo pienso que tenemos que conectarnos directamente a el Bolt IoT mediante una conexión directa entonces vamos a ir a nuestra configuración de red wifi la vamos a desconectar y la vamos a conectar aquí entre todas las disponibles fijaros que hay una que pone Bolt la seleccionamos la contraseña es Bolt 1 2 3 4 pues la ponemos vale ya estamos conectado entonces ahora volvemos a dar a ready bueno y aquí lo tienes conectado ¿cuál era el problema? el problema era que yo me había conectado al dispositivo pero tenía los datos móviles activados entonces no trabajaba con como detectaba que no tenía internet no trabajaba con la pantalla de IoT y sí con los datos los datos tuve que desconectar los datos para poder trabajar con la Bolt IoT una vez hecho eso ya nos da que era conectado correctamente ya ha paseado a flashear en rápido y nos permite ya configurar el Bolt entonces ahora le damos a configurar y nos sale el listado de Wi-Fi en mi caso mi Wi-Fi es esta ahora le pongo el password una vez una vez puesto el password le doy a OK y le doy a Connect y ahora me ha dicho ya que está completa la configuración fijaros que ahora ya luce el LED verde y el LED azul y aquí nos indica qué pasa con cada uno de las posibilidades que hay que el LED verde esté encendido o apagado que flashee y lo mismo con el azul en estable de encendido dice que está conectado a la red Wi-Fi y cuando está el LED verde conectado es que este dispositivo está conectado al CloudBot o sea está conectado ahora mismo con el dispositivo una vez hecho esta configuración nosotros tenemos el dispositivo listo para poder trabajar fijaros que ya aparece aquí el bot conectado bien ahora lo que tenemos que hacer ya para verificar que todo está correcto es entrar en nuestra en nuestra cuenta y si os fijáis ya nos dice que el bold con este número está conectado el status está online no tenemos nada por ahora cargado en el programa o sea en este momento este dispositivo está conectado como se está saliendo un poco de madre ya la longitud de este vídeo vamos a dejarlo aquí solo quiero que recapituleis lo primero que tenéis que hacer es daros de alta crear una cuenta lo segundo que tenéis que hacer es conectar el bold lo tercero es descargar la aplicación para vuestro móvil lo cuarto es desconectar los datos de vuestro móvil y aconectaros mediante la wifi al bold IoT y cuando tengas todo hecho esto podéis configurar desde vuestra aplicación el nombre y el password de vuestra red wifi y a partir de ahí el bold hará el resto estará conectado y podríamos empezar a trabajar con él repito este vídeo se ha salido mucho ya de tiempo por eso lo vamos a dejar aquí hasta ahora lo que hemos hecho es configurar el bold IoT para poder trabajar de forma remota con este dispositivo espero que este vídeo os haya gustado si es así agradeceríamos un like para que la comunidad siga creciendo cada vez seamos más y podemos llegar a más sitios sin más se despide todos vosotros Luis hasta los siguientes vídeos un saludo tecnoaditos vamos a ver vamos a ver